Quiero quedarme a vivir en tu boca Vivir mi moza comiéndome tu beso Quiero perderme en tu brazo sin ruido Olvidar que el mundo no sigue lo paso Quiero pintar contigo el tiempo de colores Escuchando canciones y plantar flores Quiero quedarme a vivir en tu boca Vivir mi moza comiéndome tu beso Quiero perderme en tu brazo sin ruido Olvidar que el mundo no sigue lo paso Quiero pintar contigo el tiempo de colores Escuchando canciones y plantar flores Quiero, 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 quiero Caprichosa Porque me gusta, te gusta, me gusta, te gusta Me gusta, te gusta, me gusta, te gusta Quiero quedarme a vivir en tu boca Vivir mi moza comiéndome tu beso Quiero perderme en tu brazo Sin ruido Olvidar que el mundo no siga los pasos Quiero pintar contigo el tiempo De colores Escuchando canciones Y plantar flores Quiero, 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 quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, 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 quiero Capichos Que me gusta, te gusta, me gusta, te gusta Me gusta, te gusta, me gusta, te gusta Me gusta, te gusta, me gusta, te gusta Me gusta Luz, 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 Luz. Quiero quedarme a vivir en tu boca, vivir mi hermosa comiéndome tus besos. Quiero perderme en tu brazo, sin ruido Olvidar que el mundo no sigue los pasos Quiero pintar contigo el tiempo De colores, escuchando canciones Y plantar flores Quiero quedarme a vivir en tu boca Vivimos a tu boca Quiero perderme en tu brazo, sin ruido Olvidar que el mundo no sigue los pasos Quiero pintar contigo el tiempo Quiero pintar contigo el tiempo Escuchando canciones Y plantar flores Quiero, 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 quiero Caprichosa Porque me gusta, te gusta, me gusta, te gusta Me gusta, te gusta, me gusta, te gusta Me gusta, te gusta, me gusta, te gusta Me gusta Gracias.